hola chicos cómo están espero que se encuentren muy bien y listos para otro vídeo más el día de hoy voy a contestar a cosas que asumen de mí así es que decidí hacer este vídeo un poquito más interesante y ya que estoy en un lugar mágico voy a estar contestando preguntas lo que asumieron de mí todas las personas que me mandaron lo que asumen de mí así es que si quieres saber qué es lo que asumes de mí sigue bien bueno y la primera pregunta me la manda blanca vanessa 22 y dice eres muy presumido y te cae mal la gente naca eso es lo que asume de mí pues bueno antes cuando tenía algunos 17 18 años debo conversarles que sí decía mucho de que hay naca naca ahora estos años ya no utilizo esa palabra así es que ya como ella me conoce de esos años hace años era cierto ahora ya ya no están bien nunca eso es lo que asume de a mí volvemos a lo mismo quizás algunos años no pero ahora sí creo que tengo la culpa sí pido disculpas y si no no es muy difícil pedir disculpas pero siempre es bueno si sabes que hiciste algo mal pedir una buena disculpa adiós 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 Llámame Juan Trap, dice que eres muy profesional, trato, me gusta, me encanta lo que hago, entonces por eso creo que sí, soy profundo, no es cierto. Y Cherry30 dice que eres una linda persona, creen que soy una linda persona, muchas gracias. Yolanda Juanes dice, yo pienso que eres una persona súper sincera, de un corazón enorme, no tienes miedo a decir las cosas, eso es lo mejor, porque sabes que una amistad es sincera y sin máscaras. Gracias, sí siento que soy una persona que soy sincero, trato de decir lo que siento, y si algo no me gusta siempre trato de decirlo, de esa manera creo que no hay como enojos ni frustraciones. La siguiente persona dice, ella asume que soy linda persona, para ser muy bien, piensa que soy muy bien, pero bueno pues, no sé, no, si lo asume que sube en andas en el carrusel, no sé, no sé si eso sea demasiado. Maribel Escobar 09 asume que eres de las personas que se decepciona fácilmente, y no, no decepciono fácilmente de las personas, no soy de los que confío tan fácilmente. El siguiente me lo dice Adel Piña, y dice, yo pienso que eres un ser maravilloso, que me hace feliz día a día, y que eres exitoso, gracias al esfuerzo que pones en cada una de tus metas que te propones. Pues que bueno saber que te hago feliz, este, me encanta hacer feliz a alguien, y si, me gusta ponerme metas en la vida, y cada que supero una meta, me encanta, cada que cumplo algún objetivo que me proponga. Y bueno, se llegó la noche, ya está oscurito, tengo uno más, y terminamos, gracias a todos los que me mandaron las preguntas, a los que me pusieron un poquito de lo que suponen de mí, y con esto terminamos. Gracias, recuerden, si les gusta este video, pueden suscribirse a mi canal, y aquí los estoy buscando, ok, bueno, aquí está. La última me la manda Lisbeth, y, Lisbeth, yo bajo, le quiero. Asumo que eres un super mega profesional en lo que haces, y muy preservante, eres mi inspiración. Un saludo a Lisbeth, y pues, sí soy, me encanta ser profesional, creo que fueron lo que más me pusieron que asumir a que soy muy profesional. Me encanta, como les digo, me encanta mi profesión, entonces creo que sí me dedico con mucho love, con mucho cariño y mucho amor a la profesión. Creo que cuando haces algo que te gusta, lo haces, no es trabajo, sino es una profesión. Y bueno, ahora sí me despido desde este hermoso lugar, ya es un poco tarde, ya estoy un poco cansado, como pueden ver, ya andamos un poco cansados, pero muy, muy contentos. Nos vemos ahora sí en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete!